Bueno, entonces, nuestro suelo que está originalmente así y que tiene partículas gruesas, partículas chiquitas, partículas medianas y partículas grandes, y que también tiene suelo, y que también, perdón, tiene agua, y que también tiene aire, bueno, pues resulta que nosotros desde un punto de vista un poco abstracto, pues gracias a la abstracción que nos dan las matemáticas, es de que nosotros lo podemos dividir, y entonces esa división nos ayuda a entender un montón de cosas. Pongamos, al dividirlo, lo que hacemos es de que decimos, ah, pues fíjate, una parte de ese suelo, una parte de ese suelo, la componen los sólidos, y a eso le llamamos una fase sólida. Otra parte de ese suelo lo componen los líquidos, y en general, aunque existen otro tipo de líquidos que hay dentro de los suelos, como podría ser el caso de algún tipo de derrame de petróleo, como podría ser el caso de que, híjole, hubo un derrame de algún aceite, la gran mayoría de las ocasiones lo que tenemos es agua, ¿no? Entonces, esa fase líquida, prácticamente la consumiríamos como agua, y tenemos otra fase que se llama una fase gaseosa. Bueno, y resulta que nosotros, cuando íbamos en mecánica de suelos 1, decíamos, ah, pues es que esas cantidades las queremos medir, entonces, para eso, eso de medir las cosas, pues la tenemos dos formas para medirlo, ¿no? Una con respecto a peso, y otra con respecto a volumen, vamos a poner aquí unas cositas, y resulta que, si yo quiero medir el peso de los sólidos, le voy a poner la letra WS, si quiero medir el peso del agua, le voy a poner WW, y si quiero medir el peso del aire, pues me va a ser muy complicado, ¿no? Si yo pongo una balanza aquí, aquí, enfrente de ustedes, pues lo más seguro es que le digo, a ver, pésame el aire. Pues la balanza, este, no va a tener nada que pesar, ¿no? Entonces, para nosotros, en términos de ingeniería civil, pues digamos que el aire no pesa. Probablemente, si estuviéramos estudiando algún, en la NASA, este, astrofísica, o cosas del espacio, pues nos dirían, sí, el aire sí pesa, ¿no? Pero para nosotros, si yo voy a comprar tortillas, este, a la tortillería, digo, oye, me puede pesar un kilo de aire, ¿no? Eh, como que no me van a tirar como una persona cuerda, ¿no? Este, entonces el aire no pesa, ¿no? Entonces, el peso de la muestra está comprendido solamente entre el peso del agua y el peso de los sólidos, aquí tenemos peso de la muestra. Ok. Ahora, con respecto al volumen, ahí sí hay una historia distinta, ¿no? Porque el volumen del gas sí existe, y entonces vamos a ponerle por aquí volumen de aire. Y otra cosa va a ser el volumen del agua y el volumen de los sólidos. Ahí tenemos nuestros volúmenes. Ahora, fíjense que pasa algo curioso. Que en la naturaleza, pues resulta que los huecos que tiene nuestro suelo, los huecos, ya sean poquitos o sean muchos, pues pueden ser rellenados, los huecos rellenados, puede ser que sean rellenados algunas ocasiones de agua. Cuando las condiciones hidráulicas así lo permitan, y puede ser, pongamos, ustedes recordarán que ahorita estamos en una época de lluvias y que un suelo que esté en contacto directo con la superficie del terreno, pues cuando recibe el agua de la lluvia, puede ser que llegue a saturarse por completo y que llegue a estar completamente lleno de agua. Pero también puede ser que ese suelo que está en contacto con la superficie del terreno, cuando venga la temporada de secas, pues le pase lo contrario, que se quede totalmente hueco. Entonces, ese espacio que se puede llenar tanto de agua, como se puede llenar como de agua, como de aire, le vamos a llamar nosotros volumen de vacíos. Y va a estar comprendido por la suma del volumen del agua y el volumen del aire, ¿no? Bueno, y seguimos teniendo volumen de sólidos por acá. Y entonces la suma de los tres volúmenes, la suma de los tres, me va a dar el volumen de la muestra. Ahí está. Algo así, ustedes platicaron en su materia de mecánica y dijeron algo importante, ¿no? Dijeron, es que mira, esas cantidades nos pueden decir algunas características de los suelos. Yo creo que una de las más importantes es la que llamamos contenido de agua. Es un valor usualmente expresado de forma porcentual o en forma decimal y que nos relaciona el peso del agua con respecto al peso de los sólidos. Y bueno, pues para que sea porcentual lo multiplicamos por el 100%. Y eso le llamamos contenido de agua. Luego, hay otra relación que ustedes manejaron que también es muy importante y que se llama... Que se llama peso volumétrico. Peso volumétrico de la muestra. Y que me relaciona el peso de la muestra con el volumen de la muestra. Esta cantidad es muy importante, pero sobre todo deberíamos nosotros entender de que es prima, es pariente de otra relación que nos enseñaron en la secundaria que se llama densidad. Y la densidad relaciona la masa con el volumen. Puedes escribirle por aquí que esta es la densidad. Y bueno, pues las unidades de densidad son unidades de masa entre unidades de volumen. Es decir, kilogramos sobre metro cúbico o bien podría ser gramos sobre centímetro cúbico como otra alternativa, ¿no? En nuestro país tenemos un pequeño problema con eso. Que estamos acostumbrados a pensar y en nuestra vida común y corriente cuando vamos a la tiendita o cuando compramos tal vez cemento estamos acostumbrados a manejar los kilos como si fueran peso. De hecho, si yo les pregunto a ustedes, oye, ¿tú cuánto pesas? Tú me vas a decir, bueno, 70 kilos. Y en realidad eso es una medida de masa. Pero es una costumbre que tenemos y que no se nos va a quitar de un día para otro, ¿no? Hay que hacer intentos por cambiarlo, pero en la población común no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente nosotros a veces o en muchas ocasiones seguimos manejando los kilos como si fueran fuerza, como si fueran un peso. Fíjense, resulta que... Comentario lateral, ¿no? Resulta que el buen Sir Isaac Newton nos dejó la segunda ley de Newton y nos dijo que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, dicho de esa forma, pues el peso es igual a la masa por la aceleración gravitacional. Si nosotros sabemos la masa de algo, nada más nos hace falta multiplicarlo por la gravedad para poder obtener su peso. Pero nuestra vida común y corriente no lo hacemos, ¿no? Es muy difícil que nosotros le preguntemos a alguien, oye, ¿tú cuánto pesas? Y que te diga, ah, pues yo peso como 700 newtons. No, este... Es más, nos le quedaríamos viendo feo, ¿no? O si nosotros decimos, presentamos 700 newtons, se nos van a quedar viendo feo. Entonces, bueno, es algo que debemos de por ahí de tener en cuenta y que al fin y al cabo nada más vamos a multiplicar por 9.81 y ya cambiamos de unidades. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que nosotros podemos pasar de esta densidad a este peso volumétrico nada más multiplicando por 9.81. Entonces, pues las unidades de peso volumétrico deberían de ser kilonewtons por metro cúbico. Deberían de ser, pero también seamos realistas y en muchas ocasiones pues manejamos kilogramos o gramos sobre unidades de volumen. Bueno, fíjense, estas dos unidades, estas dos relaciones volumétricas son bien importantes. Por acá arriba dijimos que esta se llamaba contenido de agua. contenido de agua. Y esta de aquí abajo se llamaba, déjeme borrar este, déjeme borrar esta, estas unidades. Esta se llamaba peso volumétrico, ¿no? Peso volumétrico. Digamos que casi, casi estas podrían ser las más importantes, ¿no? Para el quehacer común, para el quehacer este diario de alguien que se dedique a la mecánica de suelos. Entonces, más o menos sería como lo que pasa con los doctores. Ya ves que cuando tú vas a un consultorio médico, en muchas ocasiones te toman la presión arterial. Y la presión arterial es un indicativo muy relevante de si las cosas están bien o mal en tu cuerpo. Otra cosa que te toman es la temperatura. Y también es un indicativo de si las cosas van bien o van mal en tu cuerpo. Entonces, estas dos propiedades, como es el contenido de agua y es el peso volumétrico, también nos dicen muchas cosas acerca de un suelo, ¿no? Pongamos, alguien, alguien así, a simple vista diría, nos mencionaría que un contenido de agua, pues tal vez del orden de 15%, de 30%, pues probablemente nos lleve a la idea de que no vamos a tener casi ningún problema con ese suelo. Porque, pues inclusive esos porcentajes son bajitos, ¿no? Son indicativos de que hay poca agua. Que hay, que sí existe, pero hay poca. O sea, inclusive alguien dirá, bueno, pues tal vez un contenido de agua de 6%, pues es todavía mejor, ¿no? Porque es muy parecido al de un tepetate seco. Y bueno, pues todo el mundo dice, pues un tepetate trabaja todo dar, ¿no? Ya está. Entonces, esos contenidos de agua, a simple vista, diríamos, no hay ningún problema. Este, es más, ni les cheques nada, ¿no? Vámonos a checar otras cosas. Pero, pongamos los contenidos de agua que a veces tenemos en la Ciudad de México, que llegamos a reportar valores de unos 250% de contenido de humedad. Bueno, eso sí, nos llegan a provocar un poquito de alarma o de sensación de que vamos a tener algún problema. Ahora, ¿qué significa un 250% de contenido de humedad si nos le quedamos viendo esta fórmula a la de arriba, a la de contenido de agua? Bueno, pues lo que significa es de que para que mi resultado me dé 250, la única forma de que ese resultado me dé 250 es de que más o menos yo tenga 2.5 partes de agua, de peso de agua, sobre una parte de peso de sólidos. Y bueno, pues el resultado es 5%, ¿no? Más o menos así va a andar mi relación. 2.5 partes de agua. Bueno, pues si en un suelo 2.5 de las partes son de agua y una de sólidos, pues evidentemente que te va a dar problemas de deformación. Inclusive, no sé si su profesor les llegó a platicar de que en el ambiente, pues un poco internacional, estaban acostumbrados a leer contenidos de agua que fueran menores al 100%. Pues algo normal es de que, pues si tú estableces una medida de contenido de agua, digas, ah, pues va de 0 a 100%, ¿no? Y entonces cuando se verificaban resultados de contenido de agua de algunas arenas de Ottawa, pues decían, bueno, pues tal vez tendrá 20% de contenido de agua. O si alguien se ponía a verificar el contenido de agua en Europa, decía, bueno, pues mi suelo es malito y tiene 70% de contenido de agua. Sin embargo, cuando llegaron los mexicanos y dijeron, no, es que miren, nosotros en la Ciudad de México tenemos contenidos de agua de 250%, pues evidentemente que en los primeros congresos de mecánica de suelo se espantaron, ¿no? Y dijeron, ah, caray, eso es mucho, ¿no? Eso es mucho. De seguro se equivocaron, son mexicanos, ¿no? De seguro debe de ser un 25%. Y no les hagas carajo. Bueno, no, la realidad es que después tuvo que venir Terzaghi y sus ayudantes también, Pec y Casa Grande, y vinieron a ayudarnos a la presa de Necaxa. Y también, pues, tuvieron contacto con los suelos de la Ciudad de México y se dieron cuenta de que sí llegamos a tener 250% de contenido de humedad. O incluso más, si tal vez si tú vives hacia la zona de Ciudad Azteca o hacia la zona de Iztapalapa, de Chalco, probablemente existan zonas en donde llegues a encontrar contenidos de humedad hasta 300 o 350%, ¿no? Entonces, bueno, pues, ese contenido de agua no se compara con el 30% que teníamos acá arriba, ¿no? Con el 30% que nos decía que no íbamos a tener problemas. No, acá, si tienes 250% de contenido de agua, seguramente vas a tener problemas y seguramente habrá que preguntarnos más cosas, ¿no? Como, híjole, ese contenido de agua es constante o nada más se da en cierta profundidad. Bueno, la otra cantidad que nos da mucha luz es esta que decíamos que es peso volumétrico. Estas dos nos dan mucha luz. Ahorita escribimos las otras, ¿no? Pero nada más me gustaría que fuéramos sensibles a esos valores. Otra, la otra que nos da mucha luz es el peso volumétrico. Ahora, yo creo que debemos de tener en la mente algunos pesos de referencia, ¿no? Pongamos, ustedes en su carrera, en la construcción, van a utilizar algunos pesos volumétricos de algunos materiales que los debemos de tener por ahí en la mente. Entonces, el peso volumétrico, pongamos, del agua. El peso volumétrico del agua fácilmente lo podemos identificar como un gramo por centímetro cúbico. O alguien dirá, ah, pues ese gramo por centímetro cúbico también significa una tonelada por cada metro cúbico. Pero aquí yo, tal vez de forma anclada en nuestro subconsciente, les estoy poniendo las unidades que usamos en nuestro país, ¿no? Gramos y toneladas y kilogramos. Alguien también dirá, bueno, es que el peso volumétrico del agua, en realidad yo me lo aprendí desde la primaria como un kilogramo por cada litro, ¿no? Y bueno, pues también es válido, ¿no? Tal vez, desde el punto de vista ingenieril, eso de manejar litros no está tan bien visto, pero lo podemos cambiar en lugar de escribir litro por una unidad que sea más aceptable, decímetro cúbico. Un decímetro cúbico es un litro, ¿no? Bueno, ahora, esos son pesos volumétricos de agua. Pero, les decía, tal vez esa es la costumbre que tenemos de manejar el peso en toneladas o el peso en kilos. En el sistema internacional deberíamos de manejar el peso del agua en kilonewtons. Entonces, nada más hay que multiplicarlo por la gravedad por 9.81, y eso nos va a llevar a que el peso volumétrico del agua sea 9.81 kilonewtons por metro cúbico. Bueno, ahí está. Lo tenemos por ahí anotado de referencia, aunque en muchas ocasiones seguimos utilizando un gramo por centímetro cúbico, una tonelada de metro cúbico. Bueno, ahora, el peso volumétrico del concreto, el concreto, bueno, hay dos tipos de concreto, ¿no? El concreto que ya está armado y el concreto que no está armado. Entonces, voy a escribirte por aquí, el concreto simple, es decir, sin armado. El peso volumétrico del concreto, pues tal vez será de 2.1 toneladas por cada metro cúbico. Y en tu clase de estructuras, también manejas que el peso volumétrico del concreto armado, o sea, ya con varilla, pues va a depender de qué tanta varilla tiene, ¿no? Si tiene muchas varillas, muchas, muchas, muchas varillas, resulta que va a llegar a un peso volumétrico de 2.4 toneladas metro cúbico. Y entonces, por eso en tu clase de estructuras lo que hacen es de que dicen, ah, bueno, ya sea que tenga poquitas o muchas varillas, mejor considero que tiene mucho peso y mandan el valor hasta 2.4 o 2.400 kilos por metro cúbico. Pero en realidad va a ser un poco menor. Y a mí me gusta, pues tal vez, tener estos valores de referencia para entender que en medio de estos dos valores van a estar los suelos, ¿no? ¿Y por qué van a estar en medio de esos dos valores? Pues porque nosotros platicábamos ahorita al inicio que los suelos tienen partículas sólidas, tienen partículas de agua y tienen aire, ¿no? Entonces, vamos a suponer en un caso muy malito como el de nuestra ciudad, como el de la zona de Ciudad Azteca, en un caso muy malito en el que exista mucha agua en el suelo, tres partes de agua por una de sólidos. Bueno, ¿a qué se va a parecer el peso volumétrico del suelo que tiene mucha agua? Ah, pues se va a empezar a parecer a una tonelada metro cúbico. O sea, va a empezar a parecer al peso volumétrico del agua. Y, digamos, dicho de otra forma, suelos blandos. Llegaríamos a tener, tal vez, el suelo de una arcilla saturada, pues nuestro peso volumétrico andará con valores bastante bajitos, tal vez de 1.2, 1.3, o inclusive hasta un poquito menores toneladas por cada metro cúbico. Específico en Ciudad Azteca, alguna vez me tocó ver un suelo con 1.07, ¿no? 1.1 toneladas metro cúbico. Su peso volumétrico se parece al del agua porque tiene mucha agua. En cambio, hay otros materiales como los que ustedes, tal vez, manejaron para la prueba de compactación, que prácticamente son gravas con arenas limosas. Y en esa prueba de compactación, y dándole de golpes, haciendo una densificación artificial, pues ustedes obtenían pesos volumétricos bastante altos. Probablemente una grava limosa sometida a una densificación artificial puede ser que llegue a presentar, voy a ponerle por aquí, una GW, una grava, no, G, una G, una GM, una grava limosa. Probablemente sus pesos volumétricos, pues alcancen tal vez 1.9 o casi 2 toneladas, 2 toneladas por cada metro cúbico. ¿Qué quiere decir que es un material tan denso, tan denso, que inclusive me cuesta trabajo deshacerlo? Pero no va a llegar al valor de un concreto. No va a llegar a tener la dureza y la densidad de un concreto. Entonces, por eso, me gusta, pues tal vez a mí, poner esta frontera y decir, bueno, los suelos deben de andar entre estos dos valores, ¿no? Y yo creo que es bastante racional nuestra forma de pensarlo, ¿no? Ahora, en medio de esos dos valores, en medio de ese 1.1 que podría inclusive darse de un suelo saturado, aquí vamos a, inclusive, si estamos manejando un rango, yo creo que vamos a poner hasta el 1.1, ¿no? En medio de esos dos valores, pues bueno, podemos encontrar un montón de otros pesos volumétricos, ¿no? ¿De qué va a depender? De cuánta agua tenga, de qué minerales tenga, porque resulta que estas partículas, las que escribimos que eran los sólidos, los sólidos, pues resulta que a su vez puede ser que sean de varios tipos, ¿no? Los sólidos puede ser que sean materia orgánica, y entonces vamos a tener pesos volumétricos un poco bajos, o puede ser que sean minerales, minerales producto de la descomposición de las rocas, ya ves que el suelo es eso, ¿no? Es descomposición de rocas, pero no todas las rocas son iguales, si descomponemos tal vez una roca que tenga alto contenido de magnetita, pues lo más probable es que el peso volumétrico va a ser alto, porque la magnetita pues tiene valores de densidad altos también, en cambio, al descomponer el cuarzo, que tiene densidades mucho más bajas, mucho más parecidas a un dos punto y algo, al descomponerlo, pues nos va a dar pesos volumétricos más bajos. Y por eso era importante que en su materia de geología ustedes platicaran acerca de minerales, ¿no? Ya está. Ahora, al fin y al cabo, los suelos son rocas descompuestas, y pueden tener materia orgánica o no. Si están más en contacto con la superficie, es mucho más común que tengan materia orgánica, y que lleguemos a tener pesos volumétricos un poco más bajos. Si están más profundos, pues digamos que la naturaleza ya tuvo tiempo para compactarlos por peso propio. Y al tener tiempo para compactarlos, lo más seguro es de que a mayor profundidad encontremos pesos volumétricos más altos y también menos presencia de materia orgánica. En un esquema fácil de entender, ¿no? Sencillito, sencillito. La naturaleza no es a veces tan sencilla, sino que a veces también nos da algunas sorpresas, y bueno, pues esas reglas que yo ahorita te acabo de platicar se podrían romper, ¿no? Ahora, esas digamos, yo creo que son las dos propiedades más importantes, pero no nos quitan de las otras, ¿no? Entonces, nada más déjame anotarte las otras relaciones volumétricas y gravimétricas. Quedamos de que una de ellas es contenido de humedad y es peso del agua entre peso de sólidos por 100. otra de ellas era peso volumétrico de la muestra y es peso de la muestra entre volumen de la muestra. Otra de ellas, para que vean, en este curso, en este curso de mecánica de suelos 2 va a ser importante, muy importante, es la relación de vacíos. La relación de vacíos me relaciona el volumen de vacíos con respecto al volumen de sólidos. También es un indicativo de qué podemos encontrar en un suelo. Fíjense que un suelo compacto, compacto, muy, muy, muy denso, probablemente podría darnos una relación de vacíos como de punto 4, como de punto 5. Teóricamente, el más compacto de todos podría llegar a ser como de punto 35. Y bueno, pues tal vez si nosotros extraemos una muestra y nos da un valor de punto 6, pues podremos estar bastante tranquilos, ¿no? Si nos da un valor hasta de punto 7, 1, estaríamos bastante tranquilos, no va a pasar nada con ese suelo, ¿no? No nos va a dar grandes problemas. Pero, otra vez, valores característicos de nuestra ciudad, pues tal vez podríamos hablar de un 3, 4 en la zona de la colonia Roma, tal vez un 5, un 6, y si nos vamos hacia la zona del aeropuerto o de los aeropuertos, ya ven que está el que está funcionando, el que dejaron parado, por ahí, por esa zona, híjole, podríamos encontrar valores de relación de vacíos de hasta 10, 11, 11, 11, de relación de vacíos. ¿Qué significa? Que hay 11 espacios, 11 volúmenes llenos de hueco por 1 de sólidos. Entonces, pues evidentemente que eso nos da muchos problemas, ¿no? Porque, porque al tener tantos huecos, pues resulta que ese suelo es más susceptible a comprimirse o aplastarse, a consolidarse. Ahorita utilicé tres palabras que alguien muy purista me pudo haber criticado, ¿no? Porque no significan lo mismo. En realidad, en la zona del aeropuerto va a consolidarse, que es diferente a compactarse. Ya habrá tiempo de platicar más específicos sobre por qué es diferente, ¿no? En nuestro curso vamos a ver consolidación y asentamientos elásticos, que no es lo mismo. Y ustedes ya platicaron acerca de compactación, pero bueno, decíamos que teníamos las relaciones volumétricas y gravimétricas, ya tenemos tres, me emocioné con la tercera, hay que escribir otra, que sería la cuarta, ¿no? Podríamos incluir el grado de saturación, y ese grado de saturación lo escribimos como el volumen del agua entre el volumen de vacíos. Puede ser que lo escriban de forma decimal o puede ser que lo escriban de forma porcentual. Hay otra propiedad que nos ayuda muchísimo para entender a los suelos que se llama densidad de sólidos. Fíjense que la vieja escuela lo escribiría como SS. Los nuevos libros, los nuevos libros no lo escriben como SS, sino que lo escriben como GS. Cualquiera de los dos está, ¿no? Nada más el chiste es de que lo entendamos. La densidad de sólidos es la relación entre el peso de los sólidos, el volumen de los sólidos y el peso el peso ideal del agua, ¿no? Ok. Esta densidad de sólidos también es importante porque nos dice los puros granitos, los puros granos de material sólido ¿de qué están hechos? No nos lo va a decir digamos de forma directa, no nos va a decir ah, esto proviene de una roca que tenía minerales de olivino o esto viene de una roca que tenía cuarzo, no, no nos lo va a decir de forma directa, pero sí nos va a permitir por lo menos hacernos una idea de si los granos del suelo vienen de rocas o vienen de materia orgánica o vienen de sales. Si encontramos una densidad de sólidos que tienda a dos o inclusive menor a dos, lo más seguro es que nuestro suelo tiene bastante materia orgánica si nuestra densidad de sólidos por el contrario llega a un 2.9 a un 3 significa que tiene muchos minerales inclusive sales y lo más normal es de que el valor de la densidad de sólidos ronde valores pues tal vez de 2.5 a 2.7 es lo común lo que no nos generaría ningún problema si vemos valores más altos y tiene y bueno lo más seguro es que estamos ante una presencia de sales pues el problema va a ser el salitre que probablemente afecte a las construcciones que se quieran colocar en esos sitios y habrá que tomar algunas medidas al respecto tratar de generar barreras impermeables para que no para que no suba ese salitre y al contrario si tenemos valores de densidad muy bajos pues probablemente nos esté hablando de materia orgánica y habrá que hacerle tal vez las pruebas de límite líquido orientadas a determinar si hay materia orgánica o no en general podríamos decir que valores de 2.5 a 2.7 no nos deben de generar conflicto serían los normales los comunes es más casi casi un 90% de las densidades de sólidos nos van a dar por ahí bueno y nos hace falta por ahí la porosidad que bueno pues la porosidad nos la podemos imaginar como volumen de vacíos entre volumen de la muestra alguien diría que también nos está haciendo falta una última propiedad un séptimo caballero que es el peso volumétrico seco el peso volumétrico seco nos ayuda mucho para la prueba de compactación y es peso volumétrico de la muestra entre 1 más contenido de humedad natural expresado de forma decimal ¿no? expresado de forma decimal otra forma de determinar el peso volumétrico seco es el peso de los sólidos entre el volumen de la muestra ¿no? ya está ahí están nuestras siete propiedades o nuestras siete relaciones volumétricas con las que podemos entender muchas otras cosas ¿no? van a decir ¡ay profesor! eso ya lo vi bueno lo más seguro es que la mayoría de ustedes ya lo vieron la mayoría pero puede ser que algunas personas y puede ser que algunas personas pues se aprendieron la fórmula pero no la habían razonado ¿no? no se habían imaginado que nos puede que esas cantidades pueden ser indicativos de de los problemas que se podrían presentar en un cierto suelo o no fíjense no sé si estén viendo esta parte de la pantalla compartida pero me queda poquita batería déjenme conectar la batería bueno una pregunta una pregunta este bueno hasta aquí vamos bien profesor disculpe una duda en donde está el peso volumétrico seco es uno más el peso de qué perdón este que se llama peso volumétrico seco este es uno más el contenido de humedad pero expresado de forma decimal entonces fíjate ya ves que esta misma formulita la de contenido de humedad o contenido de agua Martín dicho contenido de agua este es peso del agua entre peso de sólidos por 100% y eso me daría el contenido de agua porcentual pero si nada más ocupo peso de agua entre peso de sólidos y no lo multiplico por 100% le llamaríamos contenido de agua expresado de forma decimal y eso es lo que lo que escribí por ahí no este en ya ven que pongamos acá miren perdón este acá yo les decía tanto porcentaje me lo puedo imaginar pues así en términos de porciento un 10% no me preocupo un 30% no me preocupo pero este todos sabemos que 10% es igual a punto 1 y que 6% es igual a punto 06 y ya creo que con eso queda no si gracias este bueno pues como ven fíjense yo creo que nos convendría nada más nada más nada más hacer un par de problemitas de esto un par de problemitas y nos vamos a otra cosa mariposa déjenme poner por aquí una línea déjenme poner una línea y vamos a a ver un problemita fíjense qué pasaría pongamos si por ahí es un es un problemita un poquito teórico vamos a suponer que nos llegó ahí al laboratorio un un fragmento de tubo shelby que creo que ustedes también ya saben que es un tubo shelby si no de todas formas nosotros vamos a platicar que es un tubo y vamos a considerar por aquí que tiene un diámetro de 10 centímetros y que tiene una altura esta muestra que nos llegó y que prácticamente nos sobró de otro sitio por eso le vamos a hacer este por eso la vamos a desperdiciar así como 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 quiero plantear el problema tiene una altura de 25 centímetros y nos dan algunos datos que ya se obtuvieron de algunas otras pruebas nos dicen miren la densidad de sólidos que tiene es de 2.72 tiene un un peso esa muestra resulta que cuando llegó le quitaron el tubo y la pura muestra tiene un peso de suelo húmedo de 3.540 gramos y tiene un peso de el mismo suelo pero ya seco de 3.070 gramos y resulta que ya ya creo que ya es lo que nos dieron nos están diciendo bueno pues determinen determinen todo lo que puedan de esa de esa muestra ¿no? este como podría ser cuánto es su peso volumétrico cuánto tiene de contenido de humedad entonces pues lo que nosotros usualmente haríamos o lo que yo creo que también ustedes hicieron para para entender este tema de pesos volumétricos es de que dibujamos nuestras fases ¿no? y dibujamos nuestro nuestro rompecabezas y empezamos a tratar de identificar las cosas que ya tenemos vamos a escribir por aquí fase sólida fase líquida y fase gaseosa bueno lo que lo que no así como les decía hace rato pues ahí tenemos dos formas de identificar este o de medir las cosas una por peso y otra por volumen entonces pues vamos a acotarlas y vamos a ir encontrando vamos a ir encontrando estos valores o esas diferentes cotas y se las vamos a ir anotando a nuestro problema ¿no? quieren por aquí las empiezo a medio a acotar y ahorita que vayamos encontrando esos valores se los vamos escribiendo el chiste siempre es plantear nuestro rompecabezas no sé si a ustedes les gusta resolver rompecabezas si les gusta pues yo creo que nadie puede resolver un rompecabezas sin tener una una idea previa de a lo que se va a llegar ¿no? entonces usualmente el rompecabezas lo compramos y nos exhibe bueno más o menos a qué vas a llegar y pues bueno ya uno le va encontrando la forma ¿no? toma uno sus piezas y dice ah mira este es azul de seguro va por aquí donde está el mar esta es este este es de color gris con blanco de seguro es donde está el gato ¿no? bueno aquí resulta que tenemos estos datos y a partir de esos datos y de las fórmulas que pues no sabemos o que por ahí tenemos de referencia habría que encontrar qué es ese suelo ¿no? o cómo está no, más que qué es algunos valores típicos de él ¿no? y entonces pues pongamos aquí tenemos un par de datos que podríamos ir escribiendo en nuestro esquema de fases pongamos resulta que esta muestra llegó llegó del llegó le sobró de ahí de la exploración y prácticamente lo que nos está diciendo este problema es un poquito teórico pero este problema nos está diciendo es que lo metieron completamente esa muestra al horno completita y resulta que después de 24 horas ustedes recuerdan que la prueba de contenido de agua requerimos de 24 horas para realizarla y que más o menos ese horno esté a 100 grados centígrados hay quien dirá es que son 105 bueno ahora escribimos 105 105 grados centígrados a 105 grados centígrados lo que logramos es de que el agua que esté dentro del suelo se evapore hierva y se evapore de hecho ustedes si ponen un poquito de agua a hervir para hacerse un cafecito probablemente en la ciudad ni siquiera sea necesario que llegue a 100 grados centígrados sino que por la elevación que tiene nuestra ciudad con respecto al nivel medio del mar el agua pues va a empezar a hervir como a 80 y algo 88 grados 92 grados va a empezar a hervir entonces pues si nosotros adentro de un horno logramos elevar la temperatura a 100 grados centígrados pues con más razón va a a a ebull perdón a hervir y generar burbujas que gasifiquen el agua no, no pude decir ebull generar burbujas vale bueno este ahora si guardamos esa muestra por 24 horas adentro del horno a esa temperatura pues vamos a lograr evaporar todo el agua que pudiéramos pensar perdón bueno entonces resulta que ya después de 24 horas pues esta muestra ya está seca y entonces ya solamente tiene partículas sólidas que quiere decir ah pues que cuando me dan el peso seco pues yo lo puedo escribir acá 3070 gramos ¿no? 3070 gramos pero dice que cuando llegó la muestra antes de que la metieran en el horno pesaba 3540 gramos entonces pues resulta que yo las puedo restar esas dos cantidades directamente ¿no? aquí le voy a poner un signo de menos y si las resto me va a decir el agua o la cantidad de agua que se evaporó ¿cuánta agua se evaporó? resulta que yo puedo hacer una resta ¿no? 3540 gramos menos 3070 gramos y resulta que me da 470 gramos que se evaporaron bueno vamos a escribirlo por acá 470 gramos que se evaporaron ¡ah! y resulta que la muestra original tenía este peso es lógico ¿no? si sumo este más este me va a dar que el peso original era de 3540 gramos entonces ya tengo los pesos de la muestra de los sólidos y del agua ahora me dan otros datos por aquí me dan pongamos cuánto tiene de altura el cilindro y cuánto tiene de diámetro bueno pues con eso yo puedo calcular el volumen ¿no? resulta que del cilindro yo podría encontrar el área de la superficie el área no no el área de la superficie del cilindro más bien el área de la tapa ¿no? el área el área de la cara superior voy a ponerle el área de la tapa yo la podría encontrar como pi pi por diámetro al cuadrado entre 4 ¿no? esa sería una fórmula hay otra fórmula que sería con el radio pero pues yo creo que si ya tenemos el diámetro pues hay que ocuparlo ¿no? entonces a mí me da pi por por 10 al cuadrado entre 4 ahí me da un área de 78 .54 centímetros cuadrados y resulta que si yo tengo el área de la tapa pues nada más tengo que multiplicarla por la profundidad para encontrar su volumen ¿no? entonces yo le puedo decir a mi lector mira el volumen de la muestra va a ser igual a el área de la tapa por la altura y entonces el volumen de la muestra va a ser 78.54 por 25 centímetros de alto y resulta que me va a dar una cantidad de 1963 alguien diría .5 .49 .49 voy a exagerarlo .49 54 centímetros cúbicos yo creo que ustedes pues ya están en un semestre en el que ya les explicaron lo que son cifras significativas y que pues de nada nos sirve estar metiéndole tantos decimales ¿no? no nos sirve meterle tantos decimales porque pues no nos vamos a estar perdiendo tiempo de repente puede ser que que nosotros tengamos una cierta costumbre y que digamos bueno le voy a dejar dos decimales pues en realidad ahí tienes seis cifras significativas 1 2 3 4 5 6 y pues ya estamos sobreteorizando ¿no? los los que saben de ingeniería dirían que con con cuatro cifras significativas es más que suficiente y cuatro cifras significativas me lo dejaría hasta ahí hasta el 3 ¿no? pero pues sí algo que nos pasa es de que sentimos que estamos perdiendo precisión entonces si quieren le dejamos el punto 5 y ahí serían cinco cifras significativas bueno y estos serían centímetros cúbicos ya tenemos el volumen de la muestra pues lo escribimos 1963 163 punto 5 centímetros cúbicos este bueno por si alguien se estresa y que diga híjole es tu profesor me está yendo muy rápido y no me da chance de anotar este pues hay dos opciones ¿no? por ahí fíjense la primera es que la estamos grabando la segunda es de que le podemos dar aquí un print screen si tú estás viendo tu presentación o tu el día de hoy estás conectado en una computadora bueno pues le das print screen y este y si estoy yendo muy rápido en algo bueno pues por ahí tienes la opción de al rato copiarlo ¿no? con la pantalla copiada y la otra pues este por ahí está nuestro video y la otra este pues nos dice si oiga yo no alcancé a copiar este o o sabe que es que la verdad es que escribe bien feo tiene letra de doctor este me podría decir que dice ahí abajito de la H 1963 punto 5 ya está bueno ya tenemos el volumen de la muestra y parece que ya ocupamos este dato ya ocupamos este dato ya ocupamos este dato este dato y lo único que nos está haciendo falta por ocupar es la densidad de sólidos entonces pues tal vez para eso sería bueno que nos aprendiéramos cuál es la fórmula de la densidad de sólidos ¿no? y hace rato lo escribimos este yo se me la signo peso de sólidos entre volumen de sólidos entre el peso volumétrico del agua ok si tenemos ese valor pues lo podemos despejar o lo podemos sustituir 2.72 y resulta que además también tenemos el peso de los sólidos entonces lo que nos queda como duda es el volumen de los sólidos lo voy a mandar del otro lado fíjense aquí vamos a a omitir esta parte que al fin y al cabo la tenemos acá ¿no? entonces si nada más me le quedo viendo esta parte de la igualdad pues resulta que yo puedo mandar el volumen de sólidos del otro lado y me va a quedar 2.72 volumen de sólidos una división y en lugar de este lado que nada más me quedaría abajo el peso volumétrico del agua y el peso de los sólidos ahora este valor de 2.72 lo voy a bajar entonces me queda peso de sólidos entre volumen del agua digo peso volumétrico del agua 2.72 igual a B S ok entonces ya puedo encontrar el volumen de los sólidos a partir de estos datos ustedes ya por ahí tienen anotado o se está viendo en el esquema superior que que el peso de los sólidos vale 3.070 gramos y que el peso volumétrico del agua en condiciones ideales pues nos lo sabemos ¿no? un gramo por cada centímetro cúbico y el 2.72 bueno esa esa división nos va a permitir encontrar el volumen de los sólidos y una ventaja que ahorita te platico sobre las unidades este este a mí me dio no sé si alguien de ustedes de edad distinto nos dice nos avisa este a mí me dio 1128 punto 67 otra vez esa necesidad de escribir decimales ¿no? 1128 punto 7 ¿no? yo creo que con eso es más que suficiente punto 7 tenemos 5 cifras significativas es más que suficiente fíjense aquí en esta división en la parte de arriba tengo gramos esos gramos esos gramos digamos que están encima de un 1 y después voy en nuestra línea de división y abajo tenemos gramos entre centímetros cúbicos entonces si nosotros multiplicamos extremos por extremos y medios por medios pues nos va a quedar gramos centímetros cúbicos en la parte de arriba y gramos en la parte de abajo los gramos y los gramos se van y nuestra unidad que nos queda serían 1128 punto 7 centímetros cúbicos ¿sí? bueno ahora ya que tenemos esta cantidad se la escribimos acá ¿no? 1128 punto 7 centímetros cúbicos 1128 punto 7 ok ya tenemos el volumen de los sólidos fíjense que aquí voy a poner una línea una línea fíjense que el peso volumétrico de la muestra ya lo podríamos obtener pero resulta que más allá del peso volumétrico de la muestra que nosotros no lo sabemos como peso de la muestra entre volumen de la muestra más allá de eso resulta que la definición del peso volumétrico nos permite pues manejar peso volumétrico de cualquier otra cosa ¿no? es decir podríamos cambiarle la m la m y la m y poner otra cosa alguien podría ponerle sss ¿no? entonces nosotros también lo podemos hacer y podemos decir el peso volumétrico del agua es igual al peso del agua entre el volumen del agua y la ventaja de nuestro sistema de unidades que puede ser que alguien critique que diga que esté mal ¿cómo es posible que están manejando los pesos en gramos? bueno pues es que tiene la ventaja de que el peso volumétrico del agua en nuestra forma de ver la vida es un gramo por cada centímetro cúbico ¿no? y ese que sea que valga un gramo por cada centímetro cúbico pues nos da la oportunidad de escribir que un gramo por centímetro cúbico es igual al peso del agua entre el volumen del agua y la única forma de que esta división de uno la única división que es la división de uno pues es que el volumen del agua valga la misma magnitud que el que el peso del agua valga lo mismo que el volumen del agua aunque cada quien tenga sus propias unidades es la única relación o sea si arriba si arriba tenemos 2 y abajo tenemos 2 ah pues el resultado me va a dar 1 si arriba tenemos 3 y abajo tenemos 3 pues el resultado me va a dar 1 ah pues entonces eso nos ayuda un montón porque incluso podríamos sustituir pero ya sabemos a donde nos va a llevar la sustitución me pasé de ahí está podríamos nosotros sustituir y decir ah mira un gramo por cada centímetro cúbico va a ser igual al peso del agua que lo tengo 470 gramos entre el volumen del agua ahora aquí yo podría escribir mira este lo mando para allá multiplicando y el 1 lo bajo dividiendo yo podría escribir que el volumen del agua es igual a 470 gramos entre un gramo por cada centímetro cúbico y resulta que 470 entre 1 me va a dar que el volumen del agua es igual a 470 centímetros cúbicos ah pues me dio lo mismo lo que decíamos la única forma de que esa división me dé 1 pues va a ser que sean iguales y entonces podríamos escribir aquí 470 centímetros cúbicos y resulta que por la forma que hicimos de acotar este esquema pues ya podríamos encontrar esta cantidad y esta cantidad porque mira nosotros lo que acotamos en el esquema es de que el volumen de la muestra es igual al volumen de sólidos más el volumen de vacíos eso es algo que está por aquí no mira aquí en esta zona resulta que si hasta acá llega esta línea que acota el volumen de sólidos le sumo este cachito y ya me da el volumen de vacíos ah pues entonces de aquí yo podría despejar que el volumen de vacíos es igual al volumen de la muestra menos el volumen de sólidos y directamente de la de la cota que estamos viendo por acá lo podemos restar ¿no? eso sería 1963.5 menos 1128.7 pues a mí me dio 800 834.8 entonces escribimos aquí 834.8 ahí está centímetros cúbicos ¿no? y de la misma forma pues resulta que esos 834.8 nos podrían ayudar a identificar cuánto es el volumen de aire o bien podríamos también escribir otra ecuación decir que el volumen de la muestra es igual a volumen de sólidos más volumen de agua más volumen de aire y despejar y nos va a quedar que el volumen de aire es igual a volumen de la muestra menos volumen de sólidos menos volumen del agua al fin y al cabo es lo que podemos ver en la cota ¿no? por eso lo hacemos con cotas porque porque así podemos restarlo sin tener que hacer el desarrollo matemático ¿no? bueno serían 1963.5 menos 1128.7 y menos 470 ahí me dio 364 364.8 centímetros cúbicos lo escribimos 364.8 híjole está medio feo mi esquema pues sí un poquito ¿no? pero este pero yo creo que está todavía en el rango de entendible ¿no? probablemente tú le habrás pedido alguna vez los apuntes a algún compañero y están todavía más feos creo o quiero pensar quiero pensar ahora ya que tenemos todo ese ese esa información o ya que ya que respondimos nuestro rompecabezas ah pues lo mandamos enmarcar ¿no? o o escribimos pues las propiedades que nos quieran pedir si alguien nos pidiera las siete propiedades o las siete fórmulas las podemos encontrar déjenme ver si puedo a ver si puedo este seleccionar a ver a ver es es con este creo a ver vamos a ver si me dejan aquí vente 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 toda esa esa esquemita que hicimos quisiera pues quisiera borrar mi pizarrón y quisiera volver a escribir otras cosas ¿no? entonces lo voy a copiar entonces si alguien le quiere dar un print de screen por ahí bueno pues también estaría bien si están haciendo algún apunte fíjense que tengo unos chavos que les doy clase de segundo semestre me dijeron oiga algún día nos va a pedir nuestros apuntes y le dije no amigo ya estamos en nivel superior ya tus apuntes ya no valen este bueno o sea valen para ti pero no para para que tengan un valor en la calificación incluso hasta nos vamos más abajo bueno ahí tenemos ya nuestro esquema de fases inclusive Word ya hasta lo hizo más bonito lo generó como como una imagen y a partir de ahí pues ya nosotros podríamos encontrar las propiedades que nos pidan este si por ahí nos piden contenido de agua bueno pues nosotros vamos a sustituir omega porcentual es igual a peso de agua entre peso de sólidos por 100 y entonces nuestro contenido de agua nos va a dar igual a 470 entre 3.070 gramos y eso nos va a dar un contenido de agua de 15. 15.31% como ven ese nos va a espantar nos va a generar problemas pues yo creo que no entonces si lo escribimos de forma decimal sería .15 31 ahí está si nos piden por ahí oiga me puede decir ingeniero este cuánto es el peso volumétrico del material está bien vamos a dividir el peso de la muestra entre el volumen de la muestra y ese peso volumétrico lo podemos expresar como como 1.8 1.80 83 803 serían gramos por centímetro cúbico porque tenemos una muestra de laboratorio pero alguien nos va a decir oiga ingeniero pero es que yo estoy en obra no voy a poner a contar los gramos y no me voy a poner a contar los centímetros cúbicos entonces no lo podría dar en toneladas está bien entonces lo bueno de nuestro sistema puede ser que sea criticable el utilizar gramos y el utilizar toneladas pero lo bueno es de que 1.803 gramos centímetro cúbico da lo mismo en toneladas metro cúbico probablemente alguien no nos crea probablemente alguien no los crea y habrá que demostrarle eso pero la forma más sencilla de demostrarlo voy a dibujarlo por aquí es que si tú un cubito que mide un centímetro cúbico a veces vale la pena que nos lo imaginemos más o menos si tú tomas tu uña tu uña del dedo chiquito probablemente mida un centímetro por un centímetro y también muy probablemente de fondo también mida un centímetro cada quien tiene la mano diferente pero alguien dirá no para mí es como el dedo anular pero es una forma de ejemplificar ahí más o menos tienes un centímetro y ahí lo que nos está diciendo es que ese suelo pesa 1.8 gramos en un espacio parecido al de tu uña ahora ese centímetro ese centímetro que mide imagínate que empezamos a juntar otro aquí otro centímetro otro centímetro otro centímetro otro centímetro y así nos seguimos 100 centímetros y del otro lado también nos vamos a seguir 100 centímetros ah pues entonces voy a tener 100 centímetros por 100 centímetros y entonces 100 centímetros entonces en ese espacio digamos que vas a tener un metro por un metro ok ahora este cubito que damos que pesaba 1.8 gramos ahora si además de tener 100 centímetros hacia la izquierda 100 centímetros digamos que en el sentido perpendicular ahora imagínate 100 centímetros hacia arriba y ahora imagínate un cubo que mide 100 por 100 centímetros ok entonces aquí tenemos 100 centímetros hacia arriba ¿cuántos cubitos hay? ah pues sería 100 por 100 por 100 quiere decir que en un metro cúbico en un metro cúbico hay algo así como 100 por 100 por 100 100 por 100 por 100 resulta que hay un millón un millón de centímetros cúbicos ok ahora si cada uno de estos cubitos pesaba 1.8 gramos pues entonces vas a tener un millón bueno déjame un millón ochocientos noventa mil gramos ok entonces un millón ochocientos noventa mil gramos sería tu peso ¿no? y tu volumen sería un metro cúbico ok entonces resulta que esto también lo podríamos escribir como mil ochocientos noventa kilogramos entre un metro cúbico y también lo podríamos escribir como 1.89 toneladas entre metro cúbico y ya está ah no perdón creo que me equivoqué cuando escribí 89 1.803 803 803 y 803 ahí está perdón por el se me había cruzado alguna idea por ahí pero lo que quería expresarte era de que cuando expresas un peso volumétrico en gramos por centímetro cúbico te da lo mismo que si lo manejas en toneladas por metro cúbico aquí está la explicación del porqué bueno bueno este también si no me creen en eso este pues está el convert world o la la paginita de de conversiones ¿no? ay ¿por qué no me deja borrar? si si quiero un borrador a ver con yo 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 y yo 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 Este, bueno, dicen por ahí, este, no, 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 yo creo que no es un silencio incómodo, no, nada más es un silencio para, para borrar. Silencio incómodo el que se genera con el, con tu crush, ¿no? Este, bueno, acá ya estamos. Bueno, entonces, digamos que la, la cantidad de arriba nos sirve a todo dar para cuando estamos trabajando en un laboratorio. La cantidad expresada en toneladas por metro cúbico nos sirve a todo dar cuando estamos en una obra. Pero, pues, nosotros también somos ingenieros que, que pueden realizar labores de investigación, ¿no? Entonces, sobre todo, si vamos a publicar algún artículo en un contexto internacional, habrá que expresarlo en unidades del sistema internacional de unidades. Y para eso, lo único que vamos a hacer es de que lo vamos a multiplicar por 9.81. Si yo multiplico 1.803 por 9.81, pues resulta que nos va a quedar que ese peso volumétrico es lo mismo que 17.69, 17.69 kilonewtons por cada metro cúbico. Este, ahí sí, un poquito dependiendo del profesor con el que ustedes hayan ido en el curso anterior, hay profesores, sobre todo en la mañana, y yo creo que está bien, ¿eh? Que, que, que se aferran mucho a la idea de que debemos de manejar los pesos volumétricos en kilonewtons metro cúbico. Está bien, si nuestro país está en el tratado de libre comercio, pues, nos, nos deberíamos de regir por el sistema internacional de unidades. Y entonces, esos profesores, este, son los que dicen, deberíamos de manejar siempre el, el peso volumétrico en kilonewtons por metro cúbico. Está bien, nada más que también, pues, algo que pasa en la práctica común y corriente, es que en la obra no manejan esas unidades de kilonewtons. Entonces, pues, nuestros ingenieros tienen que poder hablar los dos lenguajes, ¿no? O incluso hasta ahí, te pongo tres lenguajes, ¿no? Tienes que poder entenderte con alguien que trabaja en un laboratorio y que maneja muestras pequeñitas. Tienes que poder entenderte con alguien que trabaja en una obra que maneja muestras grandes. Y también, pues, nuestra, nuestros reportes, si nos los va a supervisar alguien en la frontera, en, en alguien que, bueno, vamos a suponer que tú estás construyendo un puente internacional, ¿no? Entre México y Estados Unidos, allá en, en Matamoros o en este, o en Ciudad Juárez, ¿no? O en Tijuana con San Diego. Bueno, pues, te van a pedir las, las unidades en un sistema internacional y entonces habrá que reportarlo en kilonewtons. Eh, o probablemente a ti te interese trabajar en una empresa internacional y, pues, habrá que reportarlo en kilonewtons. Bueno, ya tenemos contenido de agua y peso volumétrico. Se me olvidó escribirle por aquí peso volumétrico. Ok. Este, otra propiedad que muy seguramente nos van a pedir, este, podría ser la relación de vacíos. La relación de vacíos que damos que era volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Eh, significa que vamos a dividir, 800, 834.8 entre, eh, 1128.7. Nuestra relación de vacíos de este problema nos va a dar, 0.73. 73.97, ¿no? 90, 96, perdón. Fíjense que, eh, ya ven que yo les decía que, usualmente, cuatro cifras significativas nos ayudan a, a resolver cualquier problema de ingeniería, pero, este, para relación de vacíos hasta aparecen muchos decimales. Yo creo que con que hubiéramos escrito 0.73 o 0.74 hubiera sido más que suficiente, ¿no? Este, pero bueno, ya lo escribimos. Eh, yo hace algunos minutos te decía que una relación de vacíos que se parezca a 0.5 o que sea como 0.4, nos habla de un suelo muy denso, este, bastante denso, ¿no? Eh, este 0.7, pues también prácticamente nos está hablando de un suelo que no va a tener problemas de deformabilidad. Eh, también la misma propiedad nos lo habla el, el peso volumétrico, ¿no? Ese 1.8, pues se parece más bien, se acerca más a una roca, se acerca más a un concreto. Ese 1.8, pues probablemente nos habla de que sea un, un tepetate, ¿no? A pesar de que no nos están diciendo en los problemas, en el problema que yo te planteé, no nos están diciendo ninguna característica del suelo, pero muy seguramente será un tepetate, un arena limos. Bueno, eh, otra propiedad que le podríamos calcular sería, eh, alguien diría la densidad de sólidos. Bueno, sí, ya se la podemos calcular, aunque en realidad fue dato, ¿no? ¿Te acuerdas de qué? El peso de sólidos entre volumen de sólidos, gamma 0. Nada más que, pues recordemos que nos lo dieron como dato y valía 2.72. Eh, la, la porosidad. La porosidad, fíjense que no se utiliza tanto, pero, pero también nos puede dar una idea de qué tan hueco o qué tan poroso es nuestro material. Y seguramente nos va a salir que es poco poroso. Ya ves que la relación de porosidad es volumen de vacíos entre volumen de la muestra. Entonces, la porosidad nos va a dar, en este caso, 834, 834.8 centímetros cúbicos entre 1963.5 centímetros cúbicos. Míjate, 834.8. Nos va a dar 0.42. Eh, alguien dirá, pues está, está medio poroso. Bueno, pues sí, sí tiene huecos, pero no, no, no tan grandes, ¿no? Podrían ser más grandes. Bueno, ah, se me olvidó escribirle cómo se llama la N. Oiga, profesor, ¿cómo se llama la N? Se llama porosidad. Es que mi profesor no nos dio ese tema, ¿no? O lo dio muy rápido. Bueno, está bien. Para eso es nuestro repaso, ¿no? Este, 1, 2, 3. ¿Me hace falta el grado de saturación? Fíjense que, eh, el grado de saturación, eh, también, la, la vieja escuela lo escribe como GW, ¿no? Eh, pero en algunos libros probablemente te lo llegues a encontrar como S por ciento. Ya, es el, es el comentario, ¿no? Lo mismo que te decía acerca de la densidad de sólidos. En algunos libros puede ser que te lo encuentres como G, como GS. Bueno, entonces, resulta que el grado de saturación es volumen del agua entre volumen de vacíos. En este caso, nuestro grado de saturación va a ser igual a, eh, volumen del agua, cuatrocientos setenta centímetros cúbicos entre, eh, ochocientos treinta y cuatro punto ocho centímetros cúbicos. Grado de saturación es igual a... Me he medido de cero punto cincuenta y seis. Cero punto cincuenta y seis, eh, esa dimensional, mira, centímetros y centímetros se va, y me queda cero punto cincuenta y seis tres. Eh, ¿qué nos dice eso? Esa cantidad. Nos dice, los huecos que tienes, no sé si son muchos o son poquitos, los huecos que tienes, resulta que la mitad, un punto cincuenta y seis por ciento, o un cincuenta y seis por ciento, está lleno de agua. No está completamente saturado, todavía le cabe más agua. ¿Por qué le cabería más agua? Pues por tal vez porque todavía tiene la capacidad para recibir más agua a la hora de que venga una lluvia, o a la hora que cambien las condiciones hidráulicas de ese suelo, ¿no? Ya ves que también existe algo que se llama flujo de agua, o infiltración, o bombeos, ¿no? Entonces, bueno, no está tan lleno de agua, sino que está como a la mitad, sus huecos. Y la última propiedad que nos pueden pedir, pues sería nuestro peso volumétrico seco, ¿no? Peso, peso volumétrico seco. Eh, ese, pues, tenemos de dos opas para calcularlo, ¿no? El peso volumétrico seco lo podríamos calcular directamente con el peso de los sólidos entre el volumen de la muestra, y tenemos los datos, que sería 470 gramos entre 1963 centímetros cúbicos, y eso nos va a dar un peso volumétrico seco de... Eh, ¿0.23? No, 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 sí, 0.23. Ah, yo la regué. Yo la regué en algo. No es 470 gramos. El peso de los sólidos, perdón, me disculpo, es 3.070 gramos. Bueno, peso volumétrico de los sólidos, ahora sí. 1.5, 1.56. En estado seco, ¿no? Completamente seco. Eh, nuestras unidades serían gramos centímetro cúbico. Ok. Y la otra forma de calcularlo, sería con, eh, el peso volumétrico de la muestra, entre 1 más el contenido de agua decimal. Entonces aquí nosotros escribiríamos, gamma d igual a, peso volumétrico de la muestra, mira, por aquí está, aquí está. Aquí está, ¿no? En las unidades que nos gustan, bueno, en las que venimos manejando. 1.803 gramos centímetro cúbico entre 1 más el contenido de agua, que está por aquí, expresado de forma decimal. Entonces, más 0.1531. Y esa división a mí me da, no sé si ustedes, 1.803 entre 1.1531. Pues nos da 1.56. 1.56. 1.56. 3 o 4, ¿no? 36. Y fíjate que este resultado es el mismo de acá. Entonces, por las dos fórmulas podemos llegar, ¿no? Hay alguna ocasión en la que probablemente alguno de los datos no lo tengas y pues por eso te conviene tener una segunda fórmula, ¿no? Bueno, pues ahí vamos más o menos, ¿no? Ahí vamos más o menos recordando este... el tema de relaciones volumétricas. Puede ser que alguien diga que es demasiado burdo, pero este tema, el chiste o el objetivo que tiene es que podamos identificar algunas propiedades del suelo con algún número, como lo hacen los doctores, ¿no? Fíjate que... Regresamos a nuestra plática inicial. Si tú llegas a un consultorio médico y el doctor te toma la presión de la sangre y te detecta que tienes 200 milímetros de mercurio en la depresión de la sangre, usted dice, híjole, usted viene bastante mal. Porque el rango normal de la presión en la sangre pues tal vez andará de 80, 120 milímetros de mercurio. Entonces, con un numerito, ya el doctor como que dice, ¡ah, caray, aquí hay algo mal! También otro numerito que le dice al doctor algo normal es, pongamos, si llegas con una temperatura de 40 grados, ¿no? Inclusive, pues ahora está de moda esto de que si quieres ir a algún lugar a una plaza comercial o a algún restaurante, dicen, a ver, tómese la temperatura. Y entonces, no sé si ustedes lo han hecho, pero yo últimamente siempre he andado en 36, 5, 36, 4, ¿no? Este... Y bueno, si tuviera 39 grados, pues no me dejarían entrar al restaurante, ¿no? Este... Me dirían, no, usted probablemente tiene COVID por la situación que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, estos valores funcionan de una forma similar. Si nosotros llegáramos a ver aquí un contenido de agua muy alto, híjole, probablemente este suelo nos va a dar problemas, ¿no? Tiene problemas. Si viéramos un peso volumétrico muy bajo, hay problemas, ¿no? Probablemente también es un indicativo de cuando nos quieren mentir, ¿eh? Probablemente algún día alguien de ustedes diga, ¿sabe qué, profesor? Yo nunca voy a hacer mecánica de suelos, ¿no? Yo, yo, a mí me gustan las estructuras metálicas y me voy a dedicar a hacer estructuras metálicas. Está bien, pero en muchas ocasiones piden estudios de mecánica de suelos y alguien más se los hace. Y de repente puede ser que en el estudio de mecánica de suelos te digan, el peso volumétrico del material que nosotros encontramos tiene un peso de 2.8 toneladas metro cúbico. Y en ese momento tú dices, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¿2.8? ¿Es roca? No, no, era una arena. ¡Ah, caray! No, pues este valor no es un valor de suelo. Un suelo no puede tener un peso volumétrico de 2.8 toneladas metro cúbico. ¿Me están mintiendo? ¿Me están inventando los datos? ¿O hay una roca ahí? Una roca sí puede alcanzar ese valor, pero un suelo no. Y bueno, pues ahí te puedes empezar a dar cuenta de si alguien te está mintiendo, ¿no? Bueno. Ok. Otro valor. Ah, bueno. Cuando un doctor se da cuenta de que nosotros tenemos temperatura, pues va a empezar a buscar otros síntomas, ¿no? Y probablemente lo que nosotros tengamos sea alguna infección. Puede ser que sea una infección viral o puede ser que sea una infección por bacterias. Si es una infección por bacterias, lo más seguro es de que nos mande un antibiótico porque va en contra de las vidas, en contra de las bacterias que están vivas. En cambio, el problema con los virus es de que los virus están entre la vida y la muerte, ¿no? No. Un virus solito le cuesta mucho trabajo vivir. Necesita de un organismo que le aporte la vida. Y entonces, pues, para cuando alguien tiene una infección por virus hay que mandarle un retroviral como el virus de el VIH, ¿no? Es un virus y entonces las personas que tienen VIH pueden vivir a través del uso de retrovirales. Cuando tenemos alguna infección por bacterias nos mandan un antibiótico, pero de nada me sirve un antibiótico cuando tengo un virus. Bueno, ya. Tal vez me fui hacia la línea de los doctores. Pero nosotros, pues, también estos números nos sirven para programar pruebas. Pongamos, este suelo, lo que nos está diciendo por aquí, miren, lo que nos está diciendo por aquí, es de que tiene un contenido de saturación, un grado de saturación del 56%. Eso, digamos que yo también me lo podría imaginar como que, mira, pues, yo entiendo que tiene partículas sólidas, pero que los huecos, los huecos no llenan todos los huecos que dejan las partículas sólidas, sino que nada más llenan la mitad y que todavía hay parte que va a estar llena de aire. eso también me permite imaginarme que a la hora de que yo le intente pasar una carga, vamos a suponer que aquí le vamos a poner una cimentación, la que quiera, ¿no? Una zapata, una loza, lo que sea. Pero al fin y al cabo, si le pasamos una cimentación, pues resulta que cuando empiece a cargar van a existir todavía huecos. Entonces, estas partículas se van a empezar a reacomodar y el agua probablemente inclusive hasta le sirva como un lubricante para que se acomoden mejor, pero no está totalmente saturada. Ahora, es una condición distinta a un suelo que están, todos sus huecos están llenos de agua. A propósito, lo voy a llenar aquí de agua con algunas partículas sólidas, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si le ponemos la misma cimentación encima de un suelo que está 100% saturado con un GW igual a 100? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, pues que al empezar a aplastarlo, el agua, el agua es incompresible. Y entonces alguien diría, ah, pues que a todo dar, ¿no? Que a todo dar, porque si el agua no la puedo comprimir, pues entonces va a aguantar mucho esa cimentación. en parte tiene razón, pero, pero tal vez no está viendo algo. Miren, denme un segundito, miren. Miren, tal vez esto no es agua, pero, pero nos va a ayudar a nuestro ejemplo. Miren, esta es una botellita de un refresco que nos hace daño, pero a veces es rico. esta botellita está llena de este refresco, ¿no? Si yo me intento parar encima de esta botellita, me va a aguantar, porque el agua, y incluyendo también este refresco que está hecho con agua carbonatada, el agua es incompresible. Si yo me paro encima de este refresco, me va a aguantar. Entonces, pasa lo que le estaba yo diciendo aquí abajito, ¿no? Pero la diferencia entre este refresco y el suelo es de que está cerrado. En cambio, el suelo no. El suelo tiene huecos y entonces al momento de que le apliquemos la carga a un material que está completamente saturado, pues va a empezar a buscar la salida, el agua. Dice, híjole, ¿me van a presionar? No, mejor me doy, mejor me voy. Si me presionas, me voy. Me presionas, yo me largo, y lo malo es de que si se va el agua, es decir, si yo me subo esta botella pero abierta, se aplasta. Entonces, resulta que nuestro problema que tenía un contenido de agua de 56%, no va a presentar de forma inmediata salida de agua porque no todos sus huecos están llenos de agua. Si todos sus huecos estuvieran llenos de agua, como el caso de abajo, con un grado de saturación del 100%, entonces, inmediatamente que recibe carga, el agua empieza a buscar, oye, oye, me quiero salir, me quiero salir, me voy a salir, me voy a salir, ansiedad, y se quiere salir. Pero se van a presentar unos fenómenos que vamos a nosotros a platicar en este semestre que tienen que ver con que no puede salir tan rápido. Pongamos, no sé si ustedes recuerdan que cuando estamos en un estadio, alguna vez, alguna vez algunos de ustedes fueron en algún estadio, y por ahí se acaba el partido, de repente toda la gente que está en las tribunas quiere salir rápido y no es posible porque es demasiadas, demasiadas personas demasiadas partículas queriendo salir por un mismo punto. Entonces, el agua cuando intenta salirse porque la está presionando una zapata, una carga, no se puede salir tan rápido a pesar de que dice me quiero salir, me quiero salir, me quiero salir, ya, 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 me quiero salir. Pues sí, pero los huecos son muy chiquititos, ¿no? Entonces, se dan unos fenómenos adentro del suelo que vamos a estar platicando en el segundo parcial que se llama consolidación y que lo malo que tiene es de que produce deformaciones a largo plazo. Entonces, puede ser que nosotros ya, pues, ya ni siquiera estemos cerca de la obra cuando el suelo se va a seguir deformando porque el agua que quiere salir lo hace de una forma muy lenta. Pero bueno, eso, eso lo vamos a platicar por ahí de nuestro segundo parcial, ¿no? Pero bueno, lo que queríamos platicar el día de hoy hasta ahorita es este, es esto, este problemita de relaciones volumétricas nos hizo recordar algunas cosas. Este, pregunta, pregunta, oigan, ¿de acá tuvieron alguna duda? Tal vez yo no les pregunté si en el proceso para llegar a esta relación de fases les generé alguna duda o algo estuvo no tan claro. Inclusive, probablemente, alguno de estos valores estuviera mal y yo ni siquiera les pregunté y ustedes tampoco me dijeron, oiga, usted la regula. Este, ¿cómo ven? ¿En esa parte tuvimos algún problema? Creo que no, profe. No, profe. Órale, este, en la parte de acá abajo, este, en los, en la sustitución, en la sustitución está más fácil, ¿no? Ahí ya no hay que imaginarse cosas, aquí nomás hay que ir sustituyendo valores. El chiste yo creo que es en la parte de arriba cuando uno dice, híjole, ¿y de dónde sacó este dato, ¿no? Ah, pues tengo que despejarlo de aquí o tengo que acotar esta zona y, bueno, puede ser que nos consideren más problema, pero bueno, también si alguien tuviera problema, pues que nos diga, ¿no? Fíjense que, sí. En el peso volumétrico en el sistema internacional, ¿no es de 17,658? No, fíjate, yo creo que es 17, control Z, control Z, que dice aquí, es 17.69 y yo creo que te va, quisiera, 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 ¿cómo te lo explico? Bueno, mira, este valor de toneladas metro cúbico, nada más lo único que le vamos a hacer es multiplicarlo por la gravedad por 9.81 y nos da el 17. Tú me vas a decir, híjole, se puso terco el profesor. No, no es que me ponga terco, pero yo creo que sí nos puede ayudar tener una referencia del peso volumétrico del agua, 9.81 kilonewtons metro cúbico el del agua y fíjate que probablemente no me, no me, no me creas, pero vamos a ver si Google lo sabe, ¿no? Vamos a escribirte por aquí el peso volumétrico del concreto o el peso volumétrico del acero, acero. Fíjate que el peso volumétrico del concreto, yo les decía que el armado pesa 2.4 toneladas por cada metro cúbico y si yo multiplico 2.4 toneladas metro cúbico por 9.81 resulta que me da 23, 23.5 kilonewtons por cada metro cúbico. El peso volumétrico del acero es de 7.85 toneladas metro cúbico. Vamos a escribirlo en el sistema internacional ese 7.85 resulta que nos daría 77 77 kilonewtons por metro cúbico. Pero vamos a preguntarle a Google, ¿no? Vamos a decirle oye, ¿tú te sabes el peso volumétrico del acero? Para ver si nuestros valores andan en ese rango o andan mil unidades más arriba. Vamos a preguntarle a Google que sabe todo. Inclusive sabe dónde estuve ayer, ¿no? Y sabe con quién hablo y sabe un montón de cosas. Peso volumétrico del acero. Lo malo es que viene en kilogramos por metro cúbico. Vamos a ver si le agregamos kilonewtons a ver si nos lo da. Ahí está, mira. A cero. Ah, caray. Doce. No, es muy poquito, ¿no? Vamos a ver si por aquí podemos encontrar más información. Dice en kilonewtons metro cúbico estas son rocas, ¿no? Las rocas. Ah, yo creo que se nos puede servir. Mira, aquí te está diciendo un valor de basalto. Basalto de 27 a 31 kilonewtons metro cúbico. No lo digo yo, sino lo dice esta página de portuario, ¿no? Vas a escribirlo por acá. Fíjate, un peso volumétrico de un basalto. Y nos dice que tiene de 27 a 31 le podemos poner un 30 kilonewtons metro cúbico. Ese mismo basalto, esos 30 kilonewtons metro cúbico, lo podemos dividir entre 9.81 y nos da algo así como 3.05 toneladas metro cúbico. Ese peso volumétrico es muy alto para que fuera un suelo, pero el basalto es una roca. Entonces, para una roca sí suena lógico, ¿no? Vamos a ver si nos encontramos por aquí algún otro peso volumétrico que nos pudiera ayudar. Mira, un hormigón. Ya ves que los españoles al concreto le dicen hormigón, pero el hormigón, mira, hormigón normal. Perdón, me acordé de la niña de la familia peluche, ¿no? ¿Por qué? No, es un hormigón normal. Fíjate, este hormigón normal nos está diciendo por aquí que pesa 24 kilonewtons por metro cúbico. Ese hormigón normal yo creo que se parece mucho a nuestro concreto normal de 23.5 kilonewtons metro cúbico. Entonces, pues parecería que esta conversión ya como que nos ayuda, ¿no? Como que sí suena válida, ¿no? Vamos a ver si por aquí anda lo que no me gustó es el peso que tiene. Ah, mira, aquí está. Peso del acero 77 kilonewtons metro cúbico. Entonces, nosotros también teníamos peso del acero de 77 kilonewtons metro cúbico. Entonces, ese orden de ideas o eso de que busqué en Google fue para que no me creyeras a mí, ¿no? Sino para que viéramos si ese valor tenía lógica o no. Entonces, pues yo creo que sí tiene lógica 17.69 kilonewtons metro cúbico. O bien, como dices, tal vez lo podríamos expresar como un mil, pero sería algo así como 17.690 newtons por metro cúbico. pero nada más newtons y acá arriba tenemos kilonewtons y bueno, cualquiera de las dos podría funcionar. No sé, pero si te convencí o no te convencí. Sí, sí, profe, sí, ya, ya. Órale. Gracias. Está bueno. Bueno, y también qué bueno que nos encontramos en esta paginita. La verdad, no tengo idea de quién sea portuarios.info quién sabe qué harán, pero sí nos ayudan, ¿no? Yo me imagino que por esta palabrita de hormigón pues ha de ser españolana, ¿no? Pero es de la madre patria. Bueno. Fíjense que con los, no sé si ustedes, ah, bueno, yo había pensado en por lo menos hacer algún problemita de, yo les decía que dos problemitas, este, pues yo creo que podemos hacer uno rápido de la guía. Ya ven que, no sé si a alguien de ustedes lo atormentaron con la guía de mecánica de suelos 1, pero pongamos este, yo creo que lo podemos hacer rapidito, ¿no? El problema 23 de la guía de mecánica de suelos 1 de nuestra escuela. Ya ven que en la página de comunidad virtual de la ESIA, este, pueden encontrar las guías de todas las materias. Entonces, pues vamos a, en los minutos que nos quedan, pues podemos hacer ese problema. Le di print screen, nada más déjenme recortarla. Oigan, ya despertaron, ¿no? O ya se volvieron a dormir. Es que, este, luego eso de las clases de las 7 de la mañana está, está medio complicado, ¿no? Pero sería peor si estuviéramos en la escuela. Bueno, lo bueno de ir a la escuela es de que, este, pues a uno en el transporte público se le, se le quita el sueño, ¿no? O, o por lo menos ahí te estás molestando al compañero de al lado y se te quita el sueño. Pero acá, este, pues como que, luego nos vuelve a dar más suelo, más sueño, ¿no? Dice, fíjense, ese problema 23 dice, una muestra de arcilla saturada, pesa 1500 gramos en estado natural y 1050 gramos después de secada. Determina el contenido natural de agua, va, ah, pues se parece mucho a que hicimos, ¿no? Yo creo que vamos con nosotros. Se parece mucho, mucho al que hicimos. Vamos a ver si este de acá arriba, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con el 20. Dice una muestra de arena seca, ay, no lo puedo cortar, es que ya ven que luego cuando uno está compartiendo pantalla, luego, este, aparecen los controles del zoom, dices, no, 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 no quiero eso, la tecnología a veces es más inteligente que nosotros y nos hace quedar mal, ¿no? Y lo peor que es que sigue avanzando la desgraciada. Este, dice, eh, una, una muestra de arena seca con un peso volumétrico de 1.2 toneladas metro cúbico, fíjense, la escuela a veces nos dice, hay que manejarlo en kilonewton, pero nos lo está poniendo ahí en toneladas, una muestra de arena seca con un peso volumétrico de 1.2 toneladas metro cúbico y una densidad de 2.68 es expuesta por, a la lluvia por dos días consecutivos, el volumen del material permanece constante pero el grado de saturación, el grado de saturación tiene un incremento del 24%, determina el, el peso volumétrico y el contenido de agua del suelo después de la lluvia. Ok, fíjense, este problema nos está diciendo originalmente teníamos una arena que estaba seca, que estaba seca pero que estaba contenida en un, en un contenedor, puede ser que alguien se imagine un bote de, un tambo donde había arena, puede ser que alguien se la imagine en, en dentro de un cubo, bueno, yo me la estoy imaginando dentro de un cubo, entonces desde que ahí adentro había arena, un montón de puntitos para indicar que había arena y resulta que en ese contenedor cuando estaba seca tenía un peso volumétrico de 1.20 toneladas por cada metro cúbico y resulta que tenía una densidad de sólidos de 2.68, 2.68 y ya ven que la densidad de sólidos es adimensional, dice, pero, pero la dejaron ahí a la intemperie y se puso a llover, El ambiente, como en esta época, ya ven que ahora llueven las tardes, por lo cual tuvo un incremento en el contenido de grado de saturación del 24%. Fíjense que si originalmente nos dice que la arena estaba seca, pues muy probablemente tenía un grado de saturación muy cercano al 0, ¿no? Aquí entra un poquito el interpretar las cosas, pero si estaba seca, voy a considerarle un grado de saturación igual a 0, el 1, pero vamos a tener una segunda condición donde otra vez tenemos nuestro cubito con arena, pero resulta que no cambió de volumen la arena, nada más que se llenó de agua, ahora tiene, ahora tiene con agua, ¿no? Y en esta segunda condición el grado de saturación nos dice que vale 24%, tuvo un incremento de 24%, ahora, dice, determinar el peso volumétrico y contenido de agua del suelo después de la lluvia, ¡ah!, ya no nos da otro dato, ¿no? Bueno, entonces como no nos da otro dato, pues resulta que nosotros vamos a tener que hacer alguna consideración para resolver este problema, este, aquí tenemos nuestra fase sólida, nuestra fase líquida, fase líquida y nuestra fase gaseosa, y esto es en estado seco, pero vamos a tener otra fase sólida, otra fase líquida y otra fase gaseosa en estado, después de la lluvia, ¿no? después de la lluvia, ah, bueno, que no me diga, fase sólida, fase líquida, fase gaseosa, bueno, entonces, no nos dice cuánta arena había y entonces alguien le da ansiedad, ¿no? y dice, es que me da ansiedad, no, no, no dice cuánta, cuánto volumen de arena había, bueno, pues hay que proponerlo, ¿no? hay que proponerlo, no sé, ¿de cuánto se imaginaron este, este cubo? ¿como de qué dimensiones? metro cúbico, órale va, nos lo imaginamos de un metro cúbico, un metro cúbico de arena, ¿no? entonces, pues resulta que ya podríamos acotar por acá un metro cúbico, un metro cúbico de arena y vamos a escribir así a nuestro lector, considerando un metro cúbico de arena, arena seca, ¿no? Seca. Ahí está nuestro metro cúbico de arena y resulta que nos dice, ah, pero mira, el peso volumétrico de esa arena cuando estaba seca era de 1.20, eh, es así, órale va, 1.20, bueno, entonces decimos, si el peso volumétrico, la fórmula me dice que es peso de la muestra entre volumen de la muestra y esto va a ser igual a 1.20, bueno, pues yo de aquí puedo despejar el peso de la muestra, peso de la muestra es igual a 1.20 por el volumen de la muestra, toneladas metro cúbico por un metro cúbico, y entonces el peso de la muestra me va a dar de 1.2 toneladas, ok, ya tengo el peso, no tenía nada y ahora ya tengo aquí el peso de 1.2 toneladas, y ahí está, ahora nos dice que tiene una densidad de sólidos de 2.68 y que estuvo expuesta a la lluvia por dos días consecutivos, que, que originalmente estaba seca, ok, si originalmente estaba seca y considerábamos un contenido de agua de cero, y a su vez la fórmula de contenido de agua es volumen de agua entre volumen de vacíos, la única forma de que esto nos dé cero es de que alguno de estos componentes sea cero, Bueno, sobre todo el de arriba, si abajo nos diera un cero, pues nos daría una indeterminación matemática, estaríamos dividiendo algo entre, entre cero y casi casi podríamos ocasionar un conflicto en el espacio-tiempo, nos daría infinito, una cantidad muy grande, bueno, entonces el que tiene que valer cero es el de arriba, porque el volumen de la muestra ya lo tenemos igual a uno, entonces fíjate que esa división si yo la propongo como cero entre un metro cúbico, pues el resultado va a ser cero, entonces resulta que no hay fase líquida, estaba seco, no hay peso del agua, y si no hay peso del agua, pues aquí ya tengo el peso de los sólidos, 1.2 toneladas, ahora me dice por aquí, me dice que la densidad de sólidos es de 2.68, y yo me sé de memoria, porque mi maestro anterior me hizo aprendérmelo de memoria, que la densidad de sólidos, que vale 2.8 en este ejemplo, es igual al peso de los sólidos entre el volumen de los sólidos por gama cero, ok, vamos a ver si de ahí podemos despejar el volumen de los sólidos, y nos daría que el volumen de los sólidos es igual al peso de los sólidos entre 2.8 por gama cero, y eso nos va a terminar llevando a 1.2 entre 2.8 y multiplicado por una tonelada por cada metro cúbico, arriba lo tenemos en toneladas, si hacemos esa división resulta que el volumen de los sólidos por gama cero es 2.68 gracias, 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 gracias compañero, yo ya ya me estaba yendo en banda con ese 2.8 y no, como nos dice el compañero es 2.68 y no, ok, entonces, 1.2 entre 2.68 pues nos da un volumen de sólidos de 0.44 77, nuestra unidad que darían metros cúbicos, ya ven por la división, y entonces ya se lo podemos escribir aquí, 0.44 77, si no hay agua, pues entonces el volumen de agua vale 0 y el el volumen de aire va a ser 1 menos eso que nos acaba de dar, ¿no? ya lo podemos encontrar, 1 menos .44 77 nos va a dar un volumen de aire de 0.55 2 22 25 22 alguien dirá, oiga, ¿y cuántos, cuánto vale el volumen de vacíos? pues lo mismo, ¿no? 0.55 22 ya, fíjense, perdón por lo rápido, pero pues es que ya vamos acabando, ¿no? este, ya encontramos la condición seca y fue de volada, ¿no? y en cambio en la condición húmeda resulta que no hemos encontrado nada, lo único que sabemos es de que cambió el volumen del agua, el volumen de saturación, entonces, fíjate que dice que el volumen del material permanece constante, quiere decir que se mojó, pero no alcanzó a hacerlo hinchar, a hinchar el material, ahora, ¿por qué no lo hinchó? pues porque es arena, ¿no? si hubiera sido una arcilla, probablemente ante la presencia del agua cambiaría su volumen, pero como es arena, pues digamos que es un material inerte, no se hincha, y entonces, pues nosotros podríamos determinar o escribir aquí que nuestro volumen de la muestra sigue siendo de un metro cúbico, fíjense que por llover, es más, déjenme ejemplificarlo con esta vasita, con esta, con esta tazita de cerámica, ¿sale? por llover, si yo pongo esta taza en la intemperie y empieza a llover, el peso de la taza va a cambiar, el peso de la cerámica va a cambiar, no, pues no, entonces, resulta que seguimos teniendo 1.2 toneladas de sólidos, pero cambió nuestro grado de saturación, el grado de saturación sí cambió, entonces, quiere decir que aquí ya no vale cero el peso del agua, ahora, los puros sólidos, los puros granitos sólidos, si son minerales, pues resulta que llueve y no cambian de volumen, la densidad es la misma en estado, la densidad de sólidos es la misma en estado seco que mojado, entonces, porque es precisamente se llama así, mira, esta de aquí, precisamente se llama densidad de sólidos, quiere decir que solamente toma en cuenta la parte de los sólidos y que obtiene una relación de peso o de masa entre volumen donde solamente toma en cuenta los sólidos y imaginemos otra vez los granitos los granitos desechos de roca esos granitos porque llueve pesan más o ocupan más volumen pues no, es un granito sólido entonces sigue ocupando la misma cantidad de volumen es decir 0.4477 metros cúbicos pero resulta que ahora nuestra grado de saturación 2 equivale a un 24% y entonces lo bueno es que nosotros nos aprendimos de memoria la fórmula de grado de saturación que nos diría que es volumen del agua entre volumen de vacíos por 100% y entonces porque está expresado en por 100 de aquí podríamos despejar y nosotros podríamos decirle a nuestro lector ¿sabes qué? este voy a encontrar el volumen del agua ah alguien me va a decir pero aquí no tengo ni uno ni otro no tengo ni uno ni otro alguien se puede poner de negativo ¿no? y decir no profesor no tenemos ni uno ni otro ¿cómo le vamos a hacer? ah bueno lo bueno es de que aquí esta diferencia me puede dar el volumen de vacíos y va a ser 0.55 y ahora se ve que se ve medio feo una vez tengo que seleccionar un plumón más delgadito ¿no? 0.55 22 ahí está ese es el volumen de vacíos entonces pues ya tengo el de abajo y si ya tengo el volumen de vacíos pues entonces puedo despejar el volumen del agua volumen del agua en esta expresión yo lo podría despejar como 24% por volumen de vacíos entre 100% y entonces y entonces 24% entre 100% me va a dar 0.24 del volumen de vacíos que vale 0.55 22 y entonces nuestro volumen de agua ya lo podemos determinar 0.24 por 0.55 22 a mi me dio de 0.13 0.1325 lo escribimos por acá volumen de agua 0.1325 y nuestro volumen de aire nos va a dar de 0.684 47 ok ahora fíjense que nosotros hace rato decíamos de que el peso volumétrico del agua en las unidades de toneladas es de una tonelada por cada metro cúbico y eso significa que si tengo 0.13 metros cúbicos de agua pues voy a tener 0.13 toneladas de agua y ya con eso tengo el peso de toda la muestra después de la lluvia después de que dejamos esa arena que se mojara nuestro peso después de la lluvia es 1.33 1.332 toneladas y nuestro problema nos decía oiga joven oiga joven determina el peso volumétrico y el contenido de agua después de la lluvia ah pues ya se lo podemos responder a nuestro amigo ¿no? el contenido de agua y el peso volumétrico pues le podemos decir a nuestro amigo ¿sabe qué? el contenido de agua después de lluvia después de lluvia va a ser va a ser 0.13 0.1325 entre 1.2 toneladas por 100 entonces nuestro contenido de agua después de la lluvia o si quieren llamarle como 2 nos va a dar 0.11 ¿no? 0.11 bueno perdón es decimal 11.04% ok y nos preguntan otra cosa dígame ¿cuánto pesa después de la lluvia? ya ven que después de que llueve pues las cosas a veces sobre todo el suelo a veces pesa más peso volumétrico después de la lluvia y este peso volumétrico después de la lluvia o peso volumétrico 2 nos va a dar de peso entre volumen ¿no? peso de 1.332 entre un volumen de 1 nos va a dar de 1.332 toneladas por cada metro cúbico o lo mismo sería este 13 13.07 kilonewtons por cada metro cúbico este bueno lo acabamos un poquito rápido para que tengan tiempo de ir al baño pero este ah les quería hacer un comentario miren ese problema lo podemos resolver con esa óptica así como lo hicimos pensando y leyendo lo que decía el problema de forma inicial que el suelo originalmente estaba seco así lo decía el problema ¿no? miren estoy tratando de hacerle zoom estoy tratando de encuadrarme nada más que no me hizo caso después ahí está dice una muestra una muestra de arena seca con un peso volumétrico de 1.2 nosotros lo hicimos así puede resolverse de otra forma puede resolverse considerando que al inicio el grado de saturación no es cero no es cero yo yo creo que lo podríamos resolver así por por esta por esta este por esta palabrita ¿no? que dice originalmente estaba seca ese concepto de seco no necesariamente significa que no tiene agua probablemente ustedes sabrán bueno el semestre pasado cuando hicieron o por no hicieron la práctica de compactación pero por lo menos les platicaron acerca de la práctica de compactación de un tepetate se darán cuenta de que cuando el material lo consideramos como seco a veces todavía tiene un cierto porcentaje de humedad a pesar de que nosotros lo vemos seco ¿por qué? pues porque en el ambiente hay humedad entonces podríamos no considerarlo de todo seco sino considerarle tal vez un contenido de humedad del 5% pero eso hace un poquito más largo el problema y bueno vamos a llegar a un resultado bastante similar entonces por si ustedes tal vez lo resolvieron en su semestre pasado y digan es que nosotros lo resolvimos de una forma distinta bueno pueden resolverse de una forma distinta y vamos a llegar a resultados similares pero no iguales ¿no? ahora alguien pudo haber considerado que después de la lluvia llegaron a un grado de saturación del 100% lo pudo haber considerado porque aquí nada más dice tuvo un incremento tuvo un incremento de 24 entonces alguien pudo haber dicho ah pues cuando estaba seco tenía un grado de saturación de 70 y algo por ciento y después de la lluvia llegó al 100 no necesariamente lo dice el problema pero bueno les digo que alguien lo pudo haber intentado resolver de una forma un poquito distinta este una pregunta tuvimos algún problema con este problema perdón no hice un pleonasmo ¿tenemos algún conflicto en la forma de resolver este problema? no profe que bueno yo nomás tengo una como una tipo duda bueno no duda pero no sé si el volumen de vacío será menos el volumen de agua y eso da lo de aire bueno aquí en lo que acabamos de resolver es que usted le puso 0.6847 ajá y bueno según yo es 0.440 o ¿soy mal yo? no 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 puede ser 68 ¿no? ajá bueno a mí me da 0.4197 ah tal vez hice algo mal ok exactamente no si así como dices así como dices este este valor no sé lo copié mal me me emocioné y tal vez este lo escribí mal entonces si como dices compañero es 0.4197 lo bueno fue que no nos pidió algún cálculo con ese volumen pero si este me emocioné y lo escribí mal pero pero gracias compañero por por hacernos la observación este entonces digo que bueno que no no tuvimos que hacer algún cálculo con ese valor porque este hubiera estado mal pero pero ya lo corregimos ¿no? y otra vuelta muchas gracias compañero profe yo si tengo una pregunta si este si por ejemplo al principio hubiéramos tomado el volumen de la muestra con un con un valor diferente los últimos resultados nos hubieran salido otros o serían los mismos no sería sería muy gacho de mi parte no lo voy a hacer sería muy gacho de mi parte decirles que ah pues háganlo de tarea no 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 o sea si alguien tiene la intención o el tiempo sería bueno que lo hiciera de tarea pero pongamos que alguien empezara su problema probablemente diciendo no pues mira es que el contenedor era circular y probablemente yo me lo imagino que tenía 5 metros cúbicos de arena y bueno al imaginarte esta cantidad de 5 metros cúbicos evidentemente que tus diagramas o tus esquemas de fases van a cambiar los valores aquí pero yo te casi casi te aseguro te aseguro que el resultado al que vas a llegar va a ser el mismo peso volumétrico o 2 a pesar de que hagas tu problema con 5 metros cúbicos vas a llegar a 1.332 toneladas metro cúbico los valores intermedios te van a dar distintos pero el resultado final te va a dar lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y te digo sería bueno que si por ahí tienen un tiempecito libre lo hicieran que dijeran yo voy a proponer ahora un volumen es más ni siquiera me voy a ir a los metros cúbicos yo voy a pensar en una cubeta una cubeta que tal vez tenga 20 litros 20 litros y esos 20 litros pues tal vez serían 20 decímetros cúbicos y desarrollar tu problema así y debes de llegar al mismo valor tal vez tal vez eso sí tal vez si lo haces en centímetros cúbicos pues probablemente aquí llegues a 1.33 gramos por centímetro cúbico pero debes de llegar a lo mismo pues ya no se los pido que lo hagan de tarea pero si a ustedes les sobra un poquito de tiempo lo podrían hacer con otras unidades y van a llegar a lo mismo y ya creo que esa sería la respuesta bueno este pues muchas gracias no sé si si tienen algún 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 problema algún algo que comentarnos pues se los los escuchamos no profe ninguna profe órale este pues si no tienen algún otro comentario pues este yo creo que por ahí la podemos dejar el día de hoy nos quedan este nos quedan 10 minutos para ir al baño antes de nuestra siguiente clase y este les voy a mandar por ahí una tarea en el classroom que va a consistir en ver un par de videos y responder unos formularios tal vez sea también parte de nuestro recordatorio del semestre anterior pero pues nos podemos dar ese lujo en la primera semana de recordar cosas este y pues ya nos estaremos viendo por aquí en la siguiente sesión la siguiente sesión yo creo que vamos a recordar además el tema de esfuerzo efectivo presión de poro y y esfuerzo total y ya después ya nos metemos de lleno a nuestra a nuestro curso pero bueno pues por aquí nos estaremos viendo el siguiente martes que tengan bonito fin de semana muchas gracias gracias profesor hasta luego gracias gracias